Mil gracias, o quizá debería decir 1094 gracias. ¿Por qué? Porque a día de hoy, 17 de septiembre del año 2021, a las 7 y 45 de la tarde, noche, ya aquí en Oregón, he comprobado, he descubierto que mi canal tiene 1094 suscriptores. Debo reconocer que me parece una auténtica pasada, estoy absolutamente feliz y orgulloso de haber conseguido semejante hazaña, porque me dicen los que conocen de esto, que no es nada fácil conseguir tantos suscriptores en tan solo 6 meses. Yo no solo lo he conseguido, por lo que eso significa a nivel personal de orgullo en el sentido de reto cumplido. Para mí lo más importante, y quiero remarcar esto con rotulador, doble subrayado y highlight, como dicen aquí, que lo más importante, lo que más feliz me hace es la audiencia, esta comunidad que he conseguido crear en YouTube a través de mis vídeos. Y digo eso porque el otro día, uno de mis suscriptores me mandaba un email y me decía, bueno, entre otras cosas, que quería comentarme un par de cosas, me comentaba que una de las cosas que más le gustaba de mi canal eran, aparte del vídeo en sí, de mi forma de expresar y la capacidad comunicativa y de contaros cosas, de enseñar cosas, que intuyo que algunos desconocéis sobre Estados Unidos, era la audiencia. Me decía que los comentarios de las personas, bueno, de mis suscriptores, de la audiencia en general del canal, son comentarios muy agradables, muy cercanos y muy cariñosos. Y yo a medida que leía su email no podía estar más de acuerdo, porque es verdad, yo le digo siempre a mi mujer, que, bueno, a mi mujer y a mi familia y a mis amigos, que es una auténtica pasada cuando yo recibo un comentario vuestro, porque significa que estoy creando algo o he creado algo que significa algo, que es importante. Muchos de vuestros comentarios a mí me llegan y me tocan en lo más profundo y lo digo tal cual, aunque suene un poco cursi, porque es la verdad. Por eso yo siempre procuro contestar a todos los mensajes, todos los comentarios. Bueno, no a todos, porque debo reconocer que hay algunos comentarios que no hay por dónde cogerlos. Y estoy hablando, cómo no, de los haters, que siempre hay uno, dos, tres y cuatro que se dedican a insultar, pero bueno, eso es normal. Ya lo dijo Cicerón. Cicerón, en una de sus cartas a su hermano, le dijo, cuando su hermano estaba preparando una campaña electoral en la antigua Roma, le dijo, querido hermano, no te preocupes, no le des vueltas, porque digas lo que digas, hagas lo que hagas, el 50% de tu audiencia te amará por ello, pero la otra mitad, es decir, el otro 50%, te odiará por ello. Y es verdad. Así que, en fin, me quedo con lo bueno, que es mucho más, y con todos vosotros, suscriptores y audiencia, que por cierto me consta que son más de 80.000 personas las que han visto mis vídeos de Estados Unidos. Un canal que, por cierto, nació hace muchísimos años sin ningún tipo de espíritu, más que subir algún vídeo de aquí, de aquí y de allá, pues como todo el mundo. Lo que pasa que un día yo subo un vídeo sobre Estados Unidos porque tuve una serie de malas experiencias un día, y bueno, que me tocaron la moral, y decidí, bueno, despotricar un poquito acerca de Estados Unidos. Es mi primer vídeo, el vídeo de vivir en Estados Unidos siendo español, choques culturales, que, bueno, para mi sorpresa, me dio bastantes suscriptores, bastantes visualizaciones, y muchos comentarios de gente que vive aquí en Estados Unidos que habla la misma lengua, diciéndome que estaban totalmente de acuerdo. Bueno, la gran mayoría lo estaba. Eso me animó mucho a seguir, y a partir del segundo o tercer vídeo, cuando muchos suscriptores ya empezaron a dejarme comentarios bonitos y agradables que al final es lo que más me ha animado a seguir haciendo esto y lo que más me sigue animando a hacerlo. Deciros, para los que no visteis el short de la semana pasada, para los que no lo sepáis, los shorts, es lo que significa corto, los cortos, en YouTube es una cosa moderna de YouTube que, bueno, que lanzan para los creadores de contenido, es decir, al parecer yo, para que conectemos con la audiencia de una forma más rápida sin tener que preparar un vídeo, pues con toda la preparación que eso supone, ¿no? La forma en la que yo uso los shorts es para avisar de cosas, para deciros, oye, que sepáis que esto, esto o aquello, o que el vídeo de la semana que viene es de esto por este motivo, o que no me ha dado tiempo a hacer esto, por lo que sea, ¿no? ¿Por qué hago eso? Hay gente que a lo mejor piensa, ¿por qué hace esto? Lo mismo, porque por la comunidad, por esta audiencia que hemos creado entre todos, ¿no? Creo que yo me debo a vosotros porque vosotros sois los que al final le dais a ver el vídeo, los que me comentáis y los que le dais a like y muchos de vosotros los compartís. Y bueno, pues el short de la semana pasada, que reitero, no lo han visto todos los suscriptores, explicaba que necesitaba unos días de vacaciones porque había nacido mi primer hijo, que por cierto, para los que me habéis preguntado, el niño está estupendamente, es un dormilón y un comilón, lo cual es una bendición, y mi mujer está también estupendamente. Así que, bueno, aunque eso no quita que estemos con horarios cambiados y muy cansados, no lo notaréis, pero mi voz, no mi voz, pero mi mente está bastante más quebrada del cansancio, quizá mi voz no lo refleje tanto, pero bueno, en ese short te explicaba que necesitaba un tiempo para ajustarme a mi nueva vida de padre, pero quería deciros en este vídeo que mis vídeos vienen ya la semana que viene. La semana que viene vuelvo a publicar y que trata sobre diferencias entre trabajar en una oficina en Estados Unidos y trabajar en las oficinas de España. Todo eso que vemos en las pelis de oficinas o en las series de Netflix estadounidenses, bueno, pues os lo voy a resumir de una forma, como me gusta a mí, con un poquito de humor, intentar hacerlo con el mayor respeto posible, daros información útil y entreteneros un montón. Lo dicho, muchísimas gracias, gracias a todos vosotros de todo corazón, gracias a vuestras suscripciones y a vuestros comentarios, este canal es lo que es a día de hoy. Gracias.